Bueno, nuestro invitado de hoy tiene una historia muy particular. Él es dueño de uno de los estudios más importantes y mejor equipados de Latinoamérica, llamado Panda. Por ahí pasaron infinidad de grandes músicos. Pero antes de tener esa pasión de las cosas técnicas y todo esto, del audio, muchos de los que tenemos más de 50 largos, sabemos que él participó del Acousticazo, un concierto grabado, después editado en vinilo y posteriormente en CD, en donde aparecían Leon Gieco, Miguel Abuelo, un montón de grandes músicos y Miguel Krochik, nuestro invitado de hoy, haciendo una canción llamada Gilmar. A mí me quedó grabada esa canción hace muchísimos años y siempre fue un deseo poder tocarla y compartirla con él. Así que hoy, para mí, de alguna manera es un sueño cumplido, tocar Gilmar con Miguel Krochik. Vamos a disfrutarla porque los que tenemos, repito, unos cuantos años, sabemos que esa canción perteneció a un momento hermoso de nuestra música, a los 70, gran momento de la música del comienzo de nuestro rock argentino. Hoy, Miguel Krochik. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Aquí estamos sueño, tú y yo, aquí estamos juntos, tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando tu voz, te hallaré mi Gilmar, te hallaré mi Gilmar. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más. Podremos regresar, el mañana nunca llegará. Soñaremos juntos, tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más.